Música Quizás tu piel me necesite Cuando una noche se vuelve a friar Ahora no se nos haría El tiempo tiene la verdad Es demasiado tarde para soñar No, no cierres tus ojos esta noche Donde el mundo es como nuestra larga Historia de amor Perdida en el pasado, la ilusión No, no, no cierres tus ojos esta noche Y abrázame Si aún te queda algo de amor No digas de nada Es silencio, Señor Cuando usabas a alguien de mil años Cuando una lágrima mataba en el adiós No, no, no cierres tus ojos esta noche No, no, no cierres tus ojos esta noche Llevaré Con duemento el sol de hoy Esta larga Historia de amor Perdida en el pasado, la ilusión Oh, no grito